12 Mejores Alimentos para Comer Antes de Ir a Dormir El ciclo de sueño es muy importante para el funcionamiento de todo el organismo, por ello, resulta esencial que tus hábitos antes de dormir sean los mejores para favorecer un sueño profundo y reparador. La alimentación es uno de estos factores importantes, ya que algunos alimentos pueden conferirte minerales, vitaminas y hormonas naturales que beneficiarán tu ciclo de sueño, mientras que favorece a tu organismo en otros aspectos. En este video, te hablaremos sobre los 12 mejores alimentos para comer antes de ir a dormir, ya que resultarán ser livianos y podrán ayudarte a conciliar el sueño con mayor facilidad. Cuéntanos en los comentarios ¿Si te da dificultad ir a dormir? Deja la respuesta para saberlo. Ahora si, empecemos. 1. Almendras Las almendras son ricos frutos secos que cuentan con la ventaja de ser realmente beneficiosos durante la noche, ya que se ha observado que su consumo horas antes de dormir promueve un sueño más profundo y reparador. Esto ocurre debido a que las almendras se encuentran colmadas de la hormona melatonina, la cual es una de las hormonas primordiales para la regulación del sueño en el organismo. Esta hormona suele segregarse en el cuerpo según el ritmo circadiano, pero el consumo de almendras puede asegurar una cantidad de melatonina óptima. Además, contiene magnesio, que puede reducir la inflamación y así mejora notablemente la calidad del sueño, mientras que reduce los niveles de cortisol. 2. Pavo El pavo es una de las fuentes de proteína animal más ricas, ya que contiene al menos 4 gramos de proteína por onza de pavo. Este contenido moderado de proteínas resulta beneficioso para el ciclo de sueño, ya que se ha evidenciado que su consumo durante las horas de la noche produce cansancio e induce un estado de sonolencia ideal para dormir profundamente. Asimismo, el pavo logra mejorar la calidad de sueño debido a que proporciona al cuerpo una gran cantidad de aminoácido triptófano, siendo este componente completamente necesario para la síntesis de melatonina que induce la sonolencia en el organismo y que se encarga de fomentar un sueño más largo, ininterrumpido y reparador. 3. Té de manzanilla El té de manzanilla es reconocido por ser relajante y poseer excelentes beneficios sobre el cuerpo humano en general. Entre sus componentes, contiene el antioxidante apigenina, el cual tiene la capacidad de unirse a receptores cerebrales que pueden reducir el insomnio y en su lugar, produce sonolencia que te permitirá dormir con mayor profundidad. Según las investigaciones, este efecto lograba reducir la cantidad de veces en que las personas se despiertan durante las horas de sueño u horario nocturno, así como también lograban dormirse 15 minutos más rápido de lo habitual. El té de manzanilla también puede reducir significativamente los síntomas de la depresión y esto puede promover mejores hábitos de sueño. 4. Kiwi El kiwi no solo es nutritivo y de baja densidad calórica, sino que también es ideal para comer antes de dormir, ya que sus componentes promueven un mejor sueño. Este efecto ocurre debido a que los kiwis contienen elevadas cantidades de serotonina, siendo este un químico cerebral encargado de regular el ciclo del sueño. Además, contiene antioxidantes que pueden reducir notablemente la inflamación del organismo, promoviendo un mejor descanso. En un estudio realizado, el consumo de kiwi podía acelerar hasta en un 42% el tiempo en que las personas conciliaban el sueño. Asimismo, redujo en un 5% que los participantes despertaran en la noche y prolongó en un 13% el tiempo de sueño. 5. Jugo de cereza ácida El jugo de cereza ácida es rico en muchos nutrientes como la vitamina C, vitamina A, antioxidantes y diversos minerales como el manganeso. La cantidad de antiocianinas, antioxidantes que posee el jugo de cereza ácida puede reducir la inflamación del organismo, de manera que ayuda a un mejor ciclo de sueño. Sin embargo, la mayor cualidad de este jugo es que posee elevadas cantidades de la hormona melatonina, siendo este componente esencial para que el ritmo circardiano del cuerpo sea adecuado y, por ende, el horario de sueño sea más prolongado y óptimo. Además, puede prolongar el tiempo de sueño hasta en hora y media más del tiempo de sueño habitual. 6. Pescado graso Los pescados grasos son un alimento rico en proteínas, ácidos grasos saludables y vitaminas importantes para el organismo, como la vitamina D. En conjunto, estos componentes convierten al pescado graso, como el salmón, en excelentes aliados del ciclo de sueño. Esto ocurre porque la combinación de vitamina D y omega 3 del pescado promueve una mayor producción del neuroquímico cerebral serotonina, siendo completamente necesario para la regulación de sueño en el organismo. De hecho, según estudios, el consumo de pescado graso en la noche puede ayudar a que las personas concilien el sueño hasta 10 minutos más rápido de lo normal. Su alto contenido en vitamina D también mejora significativamente la calidad de sueño. 7. Nueces Las nueces son frutos secos ricos en minerales, ácidos grasos saludables y otros componentes naturales que benefician significativamente al organismo. Este efecto es especialmente útil para mejorar el ciclo de sueño, ya que las nueces contienen abundante hormona melatonina que ayudará a regular el ciclo de sueño según el ritmo circardiano intrínseco. Asimismo, las nueces poseen ácidos de los grasos saludables, como el omega 3, que al ingresar al organismo, se pueden convertir en ácido docosaesanoico o DHA, siendo este ácido primordial para incrementar la síntesis de serotonina en el cerebro. Una mayor cantidad de serotonina permite regular mejor el ciclo de sueño. Además, las nueces contienen antioxidantes que reducen la inflamación y coadyuvan un buen sueño. 8. Té de pasiflora El té de pasiflora es uno de los tés a base de hierbas con un excelente contenido de antioxidantes, minerales y componentes naturales que desempeñan un papel importante en la salud humana. Este té contiene el antioxidante apigenina, que es capaz de unirse a diversos receptores del cerebro y producir un estado de relajación o calma, siendo ideal para promover la somnolencia en el organismo. Asimismo, se ha observado que este té puede incrementar significativamente la cantidad de la sustancia química GABA que se produce en el organismo, de manera que este neuroquímico es capaz de bloquear otras sustancias responsables del estrés. Así, la somnolencia aumenta y la cantidad de sueño mejora. 9. Arroz blanco El arroz blanco es un grano bastante básico en el consumo de muchos países, el cual posee una buena cantidad de nutrientes, antioxidantes y fibra que favorece al organismo. Sin embargo, la cantidad de fibra es mínima y el aporte de carbohidratos del arroz blanco es realmente importante. Se ha evidenciado que el consumo de alimentos como el arroz blanco, que posee una menor cantidad de fibra, un mayor contenido de carbohidratos y, por ende, un mayor índice glucémico puede mejorar notablemente la calidad de sueño. De hecho, diversos estudios han vinculado el consumo de arroz blanco con una mayor duración del sueño y mejor calidad del mismo al consumirlo en la noche. 10. Leche La leche es un lácteo rico en muchos minerales y vitaminas que pueden promover un sueño más profundo y reparador, ya que proporciona grandes cantidades de triptófano al organismo. Este triptófano es un aminoácido esencial para la producción de melatonina en el cuerpo, la cual es la hormona encargada de producir somnolencia y ayuda a lograr un mejor ciclo de sueño. Este triptófano también podrá apoyar la producción del neuroquímico serotonina, de manera que un incremento de esta sustancia podrá mejorar la regulación del sueño. Además, se ha evidenciado que el consumo de leche por la noche, especialmente cuando está tibia, puede producir un efecto relajante que será vital para promover rápidamente la somnolencia. 11. Plátanos Los plátanos figuran como uno de los alimentos clave para fomentar un ciclo de sueño más profundo y reparador, ya que se encuentran colmados de buenos componentes. En principio, posee abundante magnesio que reduce la inflamación, ayuda a la relajación de la musculatura y atenúa la agitación del organismo, promoviendo así un estado de calma, esencial para lograr la somnolencia y un mejor sueño. Además, los plátanos contienen abundante triptófano que podrá incrementar los niveles de melatonina y serotonina en el organismo, de manera que el sueño se adecua al ritmo cicardiano y es regulado para disfrutar de un sueño más reparador. Asimismo, los plátanos proveen una cantidad de serotonina y melatonina extra que mejorará este efecto. 12. Avena La avena es un cereal natural con un índice glucémico alto, ya que proporciona al organismo una buena cantidad de carbohidratos. Esta característica permite que la avena sea buena para dormir mejor, ya que los científicos afirman que el consumo de alimentos con un mayor índice glucémico, como la avena, puede inducir un estado de somnolencia ideal para disfrutar de un sueño más prolongado y profundo. Asimismo, la avena cuenta con la ventaja de que posee abundante melatonina entre sus componentes. Siendo esta hormona necesaria para conciliar el sueño más rápido, gozar de un ciclo de sueño ininterrumpido y profundo, también contiene antioxidantes y magnesio que reduce la inflamación sistémica considerablemente. Como ves, son varios los alimentos que nos ayudarán a dormir con mayor prontitud y no ocasionarán esas molestas y pesadas indigestiones. Ahora que lo sabes, cuéntanos, ¿cuál alimento de esta lista es el que más consumes antes de dormir? Para finalizar, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.